Talina le contestó, tú a mí no me mandas y no recibo tus órdenes y a mí no me vuelvas a hablar. La vez que Bárbara Torres hizo menos a Talina Fernández. Parece que el comportamiento explosivo de Bárbara Torres tiene a todos hablando y no precisamente para bien. Aunque ella ha culpado a la menopausia por sus arrebatos, sus compañeros de reality están hartos. Resulta que nuestra querida Bárbara tiene historial de problemas con compañeros de trabajo. En su etapa como directora de cámaras en un programa matutino de imagen televisión, se dice que no se llevaba nada bien con la icónica Talina Fernández. Y aquí viene lo jugoso. Según Ana María Alvarado, Bárbara era intensa y hasta grosera con Talina. Imagínate, la cortaba en sus participaciones y la regañaba como si fuera una niña mal creada. Fue como bastante ruda con Talina, decía vete de aquí, vete para allá y Talina se enojó. Pero eso no es todo. Resulta que Bárbara tiene fama de tener un carácter fuerte y complicado y eso ha causado estragos no solo en imagen televisión, sino también en Televisa. Sí, en las dos grandes televisoras. Se dice que en el programa hoy gritaba y gritaba como si fuera un huracán en plena tormenta. Nadie podía ni respirar a su alrededor. Y no creas que esas peleas solo quedaron ahí. Hasta la mismísima Chupitos confesó que tuvo problemas con Bárbara en el pasado y ella misma admitió que su explosividad es insuperable. Bárbara es muy linda, pero es intensa. Y a veces no tenía tan buenos modos, quedaba muy alterada, gritaba. Pero ahora el plato fuerte está servido en la casa de los famosos México. Bárbara no solo ha protagonizado momentos incómodos con Raquel Vigorra, sino que también tuvo una pelea monumental con Sergio Mayer después de que este defendiera a su amiga Raquel. Se dijeron de todo. Y el rumor es que Bárbara incluso pensó en abandonar el reality por la situación tan tensa. Así que prepárense, porque la casa de los famosos está que arde. Y ahora la gran pregunta es, ¿podrá Bárbara controlar su temperamento explosivo en el reality? ¿O quizás se convierta en la villana más temida del show? Pero bueno, en otros temas te cuento sobre cómo Charito Ruiz corrió de su casa Ernesto D'Alessio. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.